Y muy buenas fotos los diamantes, bienvenidos a esta partidita de Ekarim Top vs Maokai Vamos a pegarle una buena tunda a este señor Maokai, vamos a enseñarle quien manda en la puta top lane, tío Y nada, recordad que con Maokai, con Ekarim, empezamos en fantasmas o lobos Dependiendo de si quieres hacerles armadura de 300 de oro o las botas Y en este caso, como que vamos contra Maokai, daño mágico, pues vamos a empezar en los lobos Porque queremos hacernos las botas y nos dan ese poquito más de oro que interesa Y bueno, pues no mucho más que decir, recordad que si queréis aprender de Ekarim Tenéis mi guía de Ekarim, guía de Challenger de Ekarim en mi canal de Youtube de LoLReven Que va a venir genial, os aseguro que Ekarim ahora mismo es Frielo Y bueno, pues vamos a estompear esta partidita Esta, esta risa me gusta Vale, caballo, da vueltas, así, así, da vueltas Da vueltas en tus lobos Vale Espalamos la Q como enfermos Nos tiramos las tres pociones del frasco Nos lo hacemos y nos vamos a base, nadie más Esto se ha quedado a su favor Pobrecía un bicho más que yo, tío, será cabrón No, 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 no ¡Suscríbete! Y me piro Estoy más muerto Estaba claro Siempre me muero por overextend Capullo, seré tonto Como que no me llega para las home wars Voy a comprar esto Pues para comprarme solo la resistencia Mágica, pues prefiero comprarme esto Y tener ahora Un early game algo más fuerte Que ese maokai Yo creo que lo puedo seguir matando Serán cabrones tío, me han diveado aquí en mi cara No he hecho mal tío Pensaba que no me podían divear así como así Y me ha hecho muchísimo daño Me han diveado como si nada Eso me jode bastante la verdad La línea ahora, pero bueno Ya veré que puedo hacer Porque ahora he perdido muchísimo farmeo Pero bueno Puto boliviar tío No pensaba que me pudiesen divear así como así Quizá tendría que haber plantado más cara ahí No sé, la verdad que es que Ha sido todo muy random, ¿sabes? O sea, no he estado atento suficiente Para hacerlo correctamente ahí Sin más, no me esperaba eso Y me ha pillado muy de sopetón Y no he reaccionado bien Pero bueno Seguro que le voy a estompear la línea igual tío No es que es un malo Ahora lo único que bueno Pues si me sigo viniendo boliviar Sí que voy a estar de jodido Pero bueno Lo hacemos porque ahora Rengar Haga algún gankeo decente Y la partida esta se gana Ahí sí Mira abajo Mataran Bueno, han gastado un flash Flash de De Thresh Ya le he gastado el flash Flash de Maokai 11 25 Más un flash Pido nivel 6 en nada Guau, si me iba a pillar nivel 6 Lo he hecho mal Si no llega a pillar el nivel 6 En ese momento Lo hubiese matado Pero aún así Lo he hecho bien aquí Tendría que haberlo hecho De otra forma Y lo hubiese matado sin morir Pero bueno No pasa nada Voy ahora con mis Home Wars Para arriba Aunque Home Wars Contra Sí, sí Mejor Home Wars O sea, Home Wars Las de resistencia mágica Pero os digo Que yo aquí podría haber matado Sin morir Pero bueno No ha sido Una buena jugada Por mi parte En verdad Ahora le stoppeo Ahora aparte Rengar Conseguirá el nivel 6 pronto Si no me equivoco Con el rojo No sé Pero no va a tardar en conseguirlo Y poder matar A Mankai Abajo hay pelea 8 Bien Ahí Tendez 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 Talvez Sit Tendez Sólo Tendez Teendez Buen trabajo Rengar Bueno, le voy a restar abajo Así que puedo pushear aquí sin miedo Voy a pushear una wave más Voy a intentar tirar teleport con Home Wars ahora Vale, Thresh sé que aún no tiene Flash Nada, no veo ningún teleport ahora mismo Como que no veo ningún teleport yo pushear la línea Mejor me voy a comprar esto Y ya me compraré después las Home Wars Pero vamos En verdad sé que podría haber ido a gankear medio Nada Quizá debería haberme comprado las Home Wars igualmente No sé, da igual A ver en luego Vamos a ver eso Vale A este chaval O sea, al Bolívar Llevo tiempo sin verle Vale, no, está ahí abajo, ¿no? No, no sé si es el 3 ¿Dónde está el 3, el Bolívar, tío? No sé dónde está Tengo que desfilar en top Están en dragón, mi equipo Eso está bien Vale, Bolívar abajo Puedo jugar agresivo aquí en top Tengo que desfilar en tono Solo Leblanc no está en media Espera que no me esté subiendo Vamos Vamos Soriana Me he tirado así Voy a matar a esa Leblanc Malabón No la he matado por malo en verdad Si lo hubiese hecho bien la hubiese matado Creo Buena sed No se si va a poder matar Cuidado con Bolivar Con Maokai Ah que rabia tío Podría haber matado a esa Leblanc Fácilmente tío Mierda no estoy mirando Justo había minimizado Huye Guau 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 Eso no pinta bien He matado ¿Qué es lo que pasa? El brillo Me voy a comprar el brillo Porque a esta vida aquí corro peligro Y también me voy a comprar esto Que así voy poniendo ya wards por el mapa A ver en medio Si puedo llegar a ayudar Oh, que buena ulti Oriana Venga, venga, venga Oh, que pasará aquí Oh, que buena Morgana Que era un hijo tuyo, Morgana Enorme Tenemos que tirar medio Y abajo van a hacer presión Que puta torre, tío Deja de pegarme, pesada Bueno No se como Grace se ha cargado la Oriana Pero Oriana el puzo Ah, por este, si, si, si Que le saco dos niveles Si no tiene torre Y no se que coño hace ahí What the fuck Se va a poner a pushar En serio Pero que haces Señor Maokai El Rengar me lo quería robar, eh No, no, no Ya estaba pingueando yo del palo Ese kill es mío No, hagamos tonterías Que yo soy un puto caballo loco Y no te interesa llevarte mal conmigo Ya tengo la trinidad a la que vaya a comprar Su azul, su azul, su azul, su azul Me voy a pushar esto rápido Se queda esto Todos a una de vidas Buah, ese azul me vendría a mí De todas las normas siguientes Pero Rengar se la escapullo, tío Asco de jungles Malas personas Putos acaparadores de buffos Vale, no, cuídate Mira hasta aquí, mira hasta aquí Esto es otro güeyito Así que vámonos Voy a farmear eso de bot Puedo tirartele por ahora a medio Voy a ir a medio Esperadme un segundito ¿Dónde están? Dame visión de ellos Mira, mira, mira Ese, mira ese Este Este Sí, sí, sí ¿Hola? Ha desaparecido el ping El ping ha desaparecido Por la cara O sea, teníamos ahí un ping Y ha desaparecido Instant Y quería tirar el tele por ahí Y de golpe Como ha desaparecido No he entendido O sea No entiendo por qué ha podido Ha desaparecido Pero bueno, da igual Está todo mi equipo súper lejos Es Ahí ¿Qué es Ponédio ¿Qué es O sea ¿Qué es ? ¿Lo Pero no entiendo Porque sigo sin entender por qué ha desaparecido el ping O sea, la verdad No entiendo La habrá puesto, claro, alguno de mi equipo habrá puesto un ping Pero habrán puesto un ping ya teniendo un ping No, no Pero por qué pondrían otro, o sea Por qué pondrían otro Y si ese estaba en la jungla enemiga Por qué ibas a poner otro No entiendo O sea, si tienes un ping en la jungla enemiga Que no lo han visto Porque el Drevis aún no lo había visto Porque No sé, da igual Voy a fijar una partida No te voy a dejar un ping Diez No te voy a dejar un ping No te voy a dejar de sacar No te voy a dejar Oh, un ping Venga, ahora tú no desapareces, eh Hola, si te alijas parece más grande O sea, al revés ¿Qué te alijas parece más grande? ¿Qué te alijas parece más grande? ¿Qué te alijas? ¿Qué te alijas? ¿Qué te alijas parece más grande? Y con un buen baitito Nos llevamos dos torretas Nada, me he pido No, me he tobre extender tanto No, no, no Es que esto no es buena idea, tío La Morgana esta está muy loca Y está muerta Morgana ahora Uy, tienes mobility, quizás te salvas Buah, no sé yo Yo me tiro Mierda, tío Estoy muerto yo también ahora Nada, no Voy cagando leche a ese equipo De nuevo a la batalla Buah, buah, buah Me voy a ir a base y voy a ayudar a Lucian Con el teleport Bueno, equipo Vosotros juntaos Y cuando os juntéis Yo tiro el teleport Y pim, pam, pum Venga Venga, venga Morgana está muy loca, tío O sea, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Claro, Lucian aún está en base, tío Pues nada, tío Que les jodan Me han jodido el teleport, tío Bueno, pues nada Ya volveremos a hacer el teleport más tarde He estado un rato en base Muy ameno, entretenido Pero Voy a hacer presión aquí, en verdad Vale, voy ahí, voy ahí Vamos, equipo Vamos, vamos Caballo loco Boom Shaka-laka Bueno Worth ¿Hola? ¿Attentive to Reconnect? No No me jodas No ¿Otra win perdonada? No En serio No No me jodas Que la partida Ahora se va a petar, tío ¿O solo yo? ¿Son mis problemas? ¿Será el stream? No sé Buah, tío No No, tío No Esto era Nashor, tío Ahora no vamos a poder hacer nada ¿Qué está pasando? No sé No sé si se me va a petar el stream o es cosa mía Bueno Bueno Pues sí La verdad que he entretenido este videojuego Lleva todo el puto día el servidor yendo como el puto culo, tío Cuando estábamos entrenando igual Se ha petado un par de veces Ahora esto Antes si habíamos ganado Y he ganado y me ha dado una puta derrota O sea, victoria Perdonada, ¿sabes? O sea, que nos han dado una mierda de MMR Aish Y mira Ya que miro el chat Pues reporto, tío Venga Arréglate, cabrón Hostia puta Es que Menuda mierda, tío Rito, please Rito, please Rito, please Que no se me cuelgue La partida Que la anterior win Ya me Ya fue Derrota Perdonada Rito, please Eh O sea He vuelto Pero tengo Mil de ping Sigo en Atentito Reconnect Salgo en base Pero no veo nada O sea, lo veo todo súper raro Fijaos en los colores Lo veo todo muy raro Es como si No sé Ahora, ahora, ahora Estoy vivo Pero no va, tío Rito Please Déjame moverme Barra resume Barra pause No sé Yo intento hacer gilipollas No va, tío Rito Please Déjame jugar Al videojuego De la liga De las leyendas Vamos Minions Eh, eh Los minions Lo parten, eh En verdad En verdad Quizás están Pusheando Y acaban Y todo, eh Porque si están Los otros AFK Vamos Minions Vamos Minions Acabamos de tirar El inhibidor, eh Vete a saber Vete a saber Vamos, minions Pushead a saco Vamos Venga, venga Mira, mira, mira Que puñetazos pega este, chaval Está todo fuerte Tiene más bíceps que yo, tío Pam 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 En verdad, mira Fijaos Yo nunca había fijado En cómo eran Super Minions O sea, tiene Tiene una bola en las manos Y mueve con eso El cacharro en el que está subido ¿Sabes? Porque en verdad Tiene el brazo y el escudo O sea Inalámbrico, tío Sin cable ni nada ¿Sabes? Y esto fuerte No, veas Yo quiero una armadura de esas Tienes como la de rumble Vamos Arréglate No sé qué hacer, tío Relogueo Va, relogueo Pues mira, el Super Minion Está dándole candela a la torre Si todos esos autoataques Han pasado de verdad La torre está en la mierda No sé, tío Va, venga Voy a reloguear Reconecto Rito, please No me bugues La partida, cabrón Ahora no carga No carga No carga Partida desapareció Bye, bye Partida No voy a poder Reconectar GG Pues nada, tío Me han jodido la noche Iba a subir a Master Ya no subo Los trolls Los AFKs Los servidores Los baneos Sus muertos Los vecinos Mis compañeros de piso Me quitan el internet Y me aburro, tío Quiero jugar solo Q Quiero subir a Master No me dejan, tío No va, tío Me rindo A ver, a ver Madre mía, tío Reinicio todo Venga, va, venga Voy a reiniciar todo Cierro el cliente Directamente Oh, la chica más guapa Viendo mi stream Qué honor, ¿no? Reinicio el olor Vale, voy a reiniciar esto Voy a cerrar todo el launcher Un momento Controlar, suprimir Administrador de tareas Hola Esto ahora sale diferente Voy a cerrar todo lo Lo relacionado con League of Legends Vale, vale Y venga Vuelvo a entrar al LOL A ver Puto Rafa Borra el juego Borra el Windows Instala todo de nuevo Y todo arreglado 100% Está falta decir Doname 2 o 3 euros Y la partida Cargará O no cargará No Pues nada Rito Que os jodan, tío Me habéis jodido Mi solo que, güey Y la anterior Me habéis dado la mitad De puntos De los que me merecía Cuando ha ido todo bien Tío, ha ido todo bien Nadie ha tenido problemas Ay Joder, tío Pues nada Me voy a la Smurf, tío Nada Que le jodan, tío Paso Es que no va a funcionar Que le den por culo a la partida, tío Me voy a la Smurf Me voy a subir el LOL en la Smurf Bueno, pues Para la gente de YouTube Siento que la partida se haya quedado aquí Final inesperado Victoria para nadie Empate Y nada Me voy a echar unas cuantas partidas En la Smurf ahora Ya que me han jodido esta partida No voy a estar aquí como un tonto Esperando a que se arregle la partida Porque la última vez Me estuve una hora y media Así que bueno Me voy a echar un par de partidas En la Smurf Y bueno Recordad que si os ha gustado Hola Me han bajado los puntos De solo queue De esta cuenta Por no jugar Ranked ¿Serán cabrones? Hola Bueno Lo he dicho A la gente del stream Muchas gracias por estar bien A la gente de YouTube Recordad que con un like Apoyáis a que el canal Siga creciendo Y bueno Ahora voy a echarme unas cuantas partidas Con la Smurf Y lástima que no hayamos podido acabar La anterior partida No es mi culpa De tenerla